Hablando de aventura, tenemos aquí, yo lo llamaría un aventurero de la vida. Él se llama Germán Gabriel Colina y está recorriendo con este proyecto Latinoamérica en moto. Germán, bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Bueno, Germán, que nos contaba, sos de Misiones, estás con un proyecto que ahora vamos a desandar ese caminito, pero contanos por qué estás acá en Tandil específicamente. Bueno, hace dos días atrás llegué a la ciudad de Pinamar, llegué a la ciudad de Pinamar y bueno, la gente, normalmente el viaje lo voy armando en el camino, ¿no? A medida que voy llegando a una ciudad, veo cuál será mi próximo destino transcurridos los días, ¿no? Trato siempre de tener mi cabeza en la ciudad en la que estoy. Bien, porque, pare, vamos a partir de que vos tenés un proyecto que se llama Latinoamérica en moto. Latinoamérica en dos ruedas. En dos ruedas. En dos ruedas. ¿Cuándo lo vas a iniciar a ese proyecto? Bueno, la idea de iniciar este proyecto es, bueno, cuando, si bien ahora las fronteras están un poquito más libres, ¿no? Más accesibles, sí. Pero, bueno, hay protocolos que deduzco que tienen que ir organizándolos y poniendo a prueba, porque estamos todos, ¿no? Sobre la marcha estamos solucionando todo en el país y, nada, cuando esté bien establecido esto, ahí sí es el día en el que voy a salir del país, digamos. Por el momento estoy haciendo un previaje que es recorrer nuestro país, claro, exponiendo al mismo tiempo mi proyecto, ¿no? Y, bueno, y conociendo gente y mi objetivo de este proyecto es conocer Latinoamérica, ¿no? En moto, en dos ruedas. ¿Es este tu objetivo y cómo nace este sueño? ¿En qué momento lo fuiste dando vueltas? Bueno, nace en principio por una pasión que tengo yo, ¿no? De andar en moto, por las motos, ¿sí? ¿En qué ciudad de Misiones? ¿De qué ciudad? Yo soy de la capital de Misiones. Nací en Corrientes, en Santo Tomé de Corrientes, pero ya hace 12 años, o sea, prácticamente toda mi vida adulta la llevé a cabo en Posadas Misiones, ¿no? Hoy me considero tanto correntina como misionero, ¿no? Más me identifican por misionero. Y, bueno, mi objetivo es conocer toda Latinoamérica en moto, ¿no? En mi moto que se llama La Legendaria. ¿Qué moto es? Es una Honda Falcon, una Honda Falcon 400 que al mismo tiempo, bueno, hay una comunidad muy grande en esa moto, hay mucha gente que tiene esa misma moto y la verdad que es una comunidad muy linda que no tiene que envidiar nada a ninguna comunidad, ¿no? Y para salir, Germán, ¿saliste de Posadas? ¿Dejaste algún trabajo? ¿Dejaste algún amor? ¿Dejaste familia? ¿Qué dejaste? Sí, dejé muchas cosas, ¿no? A ver, contanos. Si bien estoy soltero, digamos, no tengo esposa, novia, nada, ¿no? Sí, dejé mis perros, tengo tres perros, Alma, Apolaca y Lara, que obviamente que están muy presentes en mi viaje y son una, 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 son a los que más extraño quizás. Y bueno, yo soy comerciante, tengo un comercio en mi ciudad y mediante eso, una veterinaria justamente y mediante ese negocio, ¿no? También me ayuda a viajar, ¿no? A financiar mi viaje, pude organizarlo. Le dijiste a tus empleados, háganse cargo, yo me voy a recordar. Háganse cargo, confío en ustedes, yo estoy desde el CELU, así que... Y bueno, son nuevas formas, ¿no? De trabajo, que mi idea también es, si bien mi objetivo es recorrer toda Latinoamérica, el espíritu quizás también de este proyecto es motivar a la gente, ayudar, mostrar lo que hago y cómo lo hago, mostrar qué hice para hoy estar acá viajando, ¿no? Y poder seguir generando ingresos desde la distancia, ¿no? Manejar desde mi teléfono, mi negocio y que la gente se anime, motivarlos, porque hay mucha gente que la verdad que quiere, quiere hacer lo mismo que yo hago. Pero no se anima. Y nos anima. Claro, que hay un ingrediente fundamental, ¿qué edad tenés? Porque también hay que tener esa energía, ¿no? Andar en fotos, muchas horas, mucho tiempo. Hoy tengo 30 años, hoy con la edad que tengo y te diría que sí, pero también conozco gente que también son mis inspiraciones o mis musas, por así decirlo, ¿no? Hoy está muy de moda viajar en moto y exponer el viaje de una persona. No hay íconos importantes como Charlie Cine, Juan Soy Tribu, que son líderes en las redes, tanto en YouTube como en Instagram. Y obviamente también son inspiración mía y la idea es que yo también pueda transmitir... ¿Y con qué salís? A ver, vos en tu moto. Sí. Te vemos la campera típica de moto, bueno, el casco... Tendrá valijas la moto, tendrá valijas. ¿Para qué llevas? Bueno, cada viaje, cada viaje, cada viajero es un mundo aparte, ¿no? Hay viajeros que salen con valijas, la clásica es la moto con las tres valijas, las laterales y el top case y un bolso estanco. Yo, bueno, cada persona es diferente, ¿no? Yo soy una persona que viaja liviano, ¿sí? Tengo un top case, sería el baúl de atrás, un bolso estanco, mi carpa y mis ganas, muchas ganas. No, no viajo con más, viajo con poca ropa, herramientas, la verdad, la realidad, mi realidad es que no soy mecánico, sé algo de mecánica, puedo reconocer si mi moto tiene un problema y la respeto, ¿no? Tengo educación, digamos, o sea, si sé que la moto está rota, llevo a quien sepa arreglarla, ¿no? Trato de identificar el problema. Con lo mental, digamos, va, pero... Exactamente, si bien soy una persona que se anima a salir solo al mundo, ¿no? Pero no soy una persona que se anima a salir con una moto que posiblemente esté por romperse, ¿no? Y mate, no sé, una moto. Sí, mate, misiones. Mate, claro. Tengo misiones, infaltable, infaltable el mate, infaltable... hablo mucho, como verán. Sí, sí, bueno, estamos bien. Me es muy fácil interactuar con nosotros. ¿Y cuál ha sido la anécdota? Perdón, Andrés. No, le iba a preguntar porque, bueno, la idea es Latinoamérica. Vos tenés ya diagramado por dónde vas a salir del país, cómo es el trayecto que vas a realizar. Sí, bueno, por el momento no tengo diagramado dentro del país, sí sé que mi primer país va a ser Brasil, ¿sí? Porque tengo... Y porque es Santo Tomé que está. Ahí no más. Claro, Santo Tomé o Misiones está al límite de Brasil. Ahí no más. Además también porque, bueno, si bien yo ya hace mucho viajo por la Argentina, va a ser mi primera vez que voy a salir del país. Soy una persona muy cerrada con el idioma, si bien soy una persona abierta, ¿no? Y me encantan las culturas, las diferentes culturas. El idioma es algo que me complica mucho y sé que en Brasil... Se entiende. Se entiende en ciertos lugares. Hay zonas quizás más en el centro o más arriba de Brasil que no se entiende. Pero bueno, tengo unos amigos allá que la verdad me van a ayudar a dar ese primer paso. Y el celu con el traductor de Zafa. Sí, sí, de que la voy a sobrellevar, la voy a sobrellevar. Pero bueno, como Brasil también... ¿Y hasta dónde? Y la idea es subir hasta el norte de Brasil, punto máximo, conocer la Guayana francesa, volver a Brasil y, bueno, pasarme a Colombia, México y ahí empezar a bajar por los diferentes países, ¿no? Pero Brasil es el país más grande y la verdad que creo que es el país que más tiempo me va a llevar, seguramente entre uno y dos años, fácil. Y, bueno, la idea es adquirir ahí toda la experiencia que necesite para ser motero en otro país, ¿no? Claro. O sea, que vos pensás parar, digamos, o atravesar y seguir de largo cada pueblito, cada poblado. En realidad, bueno, no. No pasar de largo, sino que a donde yo sienta que tenga que quedarme, donde vea algo interesante. Como, por ejemplo, yo la verdad estaba en Pinamar, me iba a ir a Mar del Plata, conocí unos moteros allá que, genial, le hicimos una juntada, 23 personas, disfrutábamos, asado, camping, y me dijeron, no, no, no te podés ir sin conocer Tandil. Me recomendaron Tandil, me dijeron, me hablaron del Monumento de Papo, la Piedra Movediza. Seguro que eran mis hermanos. La Piedra Movediza, varios lugares. Y dije, bueno, listo. Los creí, se los creí y acá estoy. Y ahí está. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo programás que te puedes llevar? ¿Es un viaje con retorno, sin retorno? Y, si voy a ser sincero, creo que sería un viaje sin retorno. Ah, bueno, ¿y qué hacen con las mascotas, Germán? Y, bueno, sí voy a tener retornos, ¿no? Quizás, bueno, estaré 6, 7 meses, volveré un mes a mi casa para renovar. Para mí, ¿sabés qué? Lo va a encontrar el amor en algún lugar. Y eso es lo que... Y que la suba a la moto y la traiga, Cecilia. Nadie se puede negar. Así que se afincará con su amor donde... Viste que las mujeres mandoneamos, o los hombres, entonces, no sé. Bueno, quizás, 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 sí, obviamente lo he pensado. Claro. Lo he pensado y, bueno, estoy dispuesto a lo que sea. A lo que venga. Y, ¿quién sabe? Por ahí termino haciendo un carrito y busco a mis mascotas y ya. Ah, y terminan todo. Mirá, mirá. Hay personas que lo hacen, así que... Ahora, desde Misiones acá, ¿cuál ha sido esa anécdota que vos decís? No, la verdad no puedo creer que me pasó esto. De Misiones acá, la anécdota... Bueno, me pasó, la verdad que... Tengo una anécdota que me pasó ahora, antes de venir. Que, la verdad, preparé mis bolsos. Ya, supongamos, dormí temprano. Al otro día ya me iba a Mar del Plata. Saliendo, me llega un mensaje. O sea, es decir, tenía prácticamente mi día planeado, ¿no? Dije, bueno, hoy ya averigüé una estadía en Mar del Plata. Ahora, miro mi mensaje, miro mi celular, un mensaje de Instagram, invitándome a tomar un mate, un Néstor de Pinamar. Me dice, nos vamos a juntar con unos amigos, si querés. Bueno, me terminé quedando dos días de acampe, a 20 kilómetros de Pinamar, conociendo gente increíble. Y nada, mi anécdota es que, ¿cómo es el día, no, de uno? Porque uno empieza de una manera y a los dos segundos... Dejás que la vida te sorprende. Exactamente, a los dos segundos cambió mi día y me quedé dos días más en un camping en Pinamar con gente genial y nada. ¿Y tu familia qué te dice? Nene, cuida... Y obviamente, bueno, la preocupación de... Yo tengo una madre, ¿no? La preocupación de mi madre seguramente siempre está, ¿no? Pero bueno, calculo que me debe seguir por las redes y nada, está tranquila, ¿sabes? Yo creo que qué mejor que ver a un hijo feliz, ¿no? Sin duda. Germán, ¿cuál fue la primer moto que tuviste? Porque el que es apasionado por esto, la verdad, lo ves desde muy chiquito, seguro. Sí, bueno, tuve varias motos. Mi primer moto que yo recuerdo fue ya, habrá sido en el 2002, 2003. Sí, tenía 10, 11 años, por ahí, una Yuki, un ciclomotor. Ah, y una fan y su que yo tuve también. Sí, era un clásico, ¿no? Y bueno, y ahí... Te costaba arrancar un poco, la patada había que dar la vida. Sí, sí, costaba arrancar por el sistema. O roja, ¿no? Y parece que verde, verde. Ah, también. También, chiquitita. Era un clásico, ¿no? Que hoy, bueno, ya debe haber alguna andando por ahí. Pero esa fue mi primer moto y, bueno, también vengo de... Mi abuelo era motero, tenía una moto. Ah, ya viene de familia. Es moto que hoy la tengo conmigo, ¿no? Mi abuelo ya no está, la tengo conmigo. Es una moto del año 64. Y creo que me contagió mucho eso también. Lo heredé de él, quizás. Y bueno, hoy estoy acá. Que algún día, obviamente, voy a recorrer algo con esa moto, seguramente. En algún otro proyecto. Y nada, ahí creció, empezó a crecer mi pasión. Y la verdad, es tanta mi pasión que hoy ando en auto y la verdad que me siento mal. ¿Te gusta la moto? Se pone el casco, se pone el casco. Sí, me pongo casco, me descompongo. La verdad que mi único móvil creo que es en la moto. Qué barba. Bueno, Germán, te agradecemos. No, por favor. Buena estadía en nuestra ciudad. Hay cosas hermosas para poder recorrer. Y ya que nos ha quedado el contacto, por supuesto, te comprometemos a que nos cuente. Bueno, ¿cuál va a ser el día en el que finalmente partís a esta aventura? Y si estás en otro país, nos vamos comunicando, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo que no? Y nos vas compartiendo la experiencia. Totalmente. Bueno, pueden seguirme en mis redes también, Latinoamérica en dos ruedas. Ahí es donde voy. Canal de YouTube, por el momento, no tengo, ¿no? Pero en mi Instagram está el día a día, mi día a día. En el Instagram me ayuda mucho a conectar con la gente. Yo ayer llegué a la tarde, hice una publicación y, bueno, muchísima gente de Tandil me empezó a seguir porque veo que me siguen. Me escribieron algunas personas. Ya mañana vamos a... Tengo una persona que me escribió que me va a ayudar a recorrer, me va a llevar, digamos, qué mejor de la mano de un anfitrión de acá de la zona, ¿no? Bueno, hoy estás complicado, el mensajito de texto, porque está caído en el mundo. Sí, hoy, hoy. Terrible. En el mundo. Todavía no ha vuelto, ¿eh? Estamos ahí, todavía no ha vuelto. Pero ya va a volver y, bueno, pueden seguir mi viaje ahí en las redes, que estoy al día. Ahí está. Y, bueno, espero que encuentren, que puedan entender el mensaje que trato de dar, ¿no? Que si quieren, pueden organizarse y pueden salir. Gracias. Ese es el paso más difícil, salir. Germán, gracias, buen estaría. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Proyecto Latinoamérica en dos ruedas. Bueno, y hoy está aquí visitando nuestra ciudad.